Más información www.microsoft.com Ay, este es el chito, así es lindo. Ojo de que te come la semana. ¿A qué tiene abajo? A ver si le puedo sacar una puerta. Dale, dale, dale. Bueno, Sergio, bueno, todo. ¿Qué pasa todo? Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa todo? No, 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 no. ¡Gracias! 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 La ciudad de Andalucía ... Es como gasilla. No tiene aire. Se ve que está haciendo el cero. Está con el cero que está parado ahí. Se ve que está en el carro. 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 No va a estar. Ahora está filmando. En cualquier momento, se le va a dar la patada. Si, por qué le va a dar la patada. Si, está en el carro. Y en cualquier momento, se le va a dar la patada. Ah, ¿sí? Son las señales. Son las señales para dar. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero por qué no me la pato. No, no, no. No, no, no. La cabra, ¿no? ¡Déjame comer! ¡Déjame! Acá tenemos una especie Alemana-Francester A ver, papá, mira la cámara A ver, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.